Espero que muy 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 súper mega bien y bueno seguimos con los mensajitos de Pablo Coelho y hoy toca a lunes 8 de enero y así dice, ¿Cómo sabes si algo es una desgracia? ¿Cómo sabes si es una bendición? Más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados. ¡Ay qué bonito! Bueno mis naturalitos, por hoy ha sido todo, por favor cuídense mucho, recuerden que en casita siempre nos están esperando. ¡Adiós!